¡Quién es esto! Ay, perdón, padre. Permiso. ¿Cómo andás, Clara? ¿Pediste un té? Sí. Vamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy un poco... Me duele un poco todo el... Pero bueno... Dios estuvo de mi lado. La verdad es esa. Te cuidaron todos los santos desde el cielo. Bueno, chicos, perdón. Ni Dios ni los santos, Jorge, que se portó como un verdadero rescatista. Sí. Bueno, basta, basta, basta. Díselo lo que tenía que hacer. Necesitás algo... Un poco, un poco ahí. Ahí está bien. Sí, ahí. Qué linda familia. La Sagrada Familia, digo, creo. Me está cuidando. Me está cuidando bien. Sí, me está cuidando, padre. Padre... Hoy me quería decir algo y al final no me lo dijo. ¿Se acuerda? Dígamelo. No, la abriga. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué era? Me dijo que era algo muy importante. que tenía que ver con Clara. Me dijo que... Sí, me dijo que ella quería que yo supiera algo. Eso que era importante y se lo veía medio preocupado, pero no me lo dijo al final. No, no me acuerdo. Habrá dicho algo de los nervios, por ahí, pero... Sí, parecía importante. No, 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 no. No, no, no. Digo, alguna pavada para que yo me mantuviera despierta en el pozo, me debe haber dicho. ¿No? Ay, Clara. Gracias. Tuvimos tanto miedo. Menos mal que está bien. Si te pasaba algo, yo me moría. Me tengo que tomar el antiinflamatorio ahora. Perfecto. ¿Usted, padre, quiere algo? No, 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 gracias. Eh, me tengo que ir. No debería estar acá tampoco, así que... Sí, entiendo. ¿Jorge, algo? No, no, no. Estoy muy bien. Gracias. Ya vuelvo. Nos vemos. Chao, claro que te mejores. Tomás, Tomás, Tomás. ¿Te podés quedar un poquito que quiero un lado con vos? Dale. Tomás, está bien. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? Por la dispensa. Vos tenés que hacer un perfil bajo. Un perfil bajo. ¿Esto te parece un perfil bajo a vos? No, la verdad que no. No, no. Pero puedo explicarle lo que pasó. No tenés que explicar nada porque los hechos hablan por sí mismos. El noticiero, el diario. No hace nada de lo que te dijo el arzobispo. ¡Nada! Pero bueno, tranquilícese. Me superan las situaciones. Se lo juro, monseñor. Que no te superen las situaciones. En este momento vos tendrías que estar haciendo contrición. Tendrías que estar reflexionando. Tendrías que estar pensando. Tienes razón. Pero... ¿Qué tenías que hacer en el convento? A ver, ¿por qué no me des una explicación? Eso también fue algo que no pudiste evitar. Me contó la madre superiora. No, la compañía clara cuando volvíamos de los... Compañía clara. Llamabas por teléfono y cualquier monjita se podía haber ocupado de eso. Bueno. Está bien. ¿Qué le voy a decir ante eso? No le puedo decir nada. Claro que no me podés decir nada. Porque en este momento lo que vos necesitas es pensar. Para eso te dieron la dispensa. Para que tengas un poco de piedad. Piedad de vos mismo. Bueno, estoy confundido. Porque así no... Claro que estás confundido. Por eso es que tenés que pensar. Por eso es que tenés que reflexionar. Por eso es que tenés el aislamiento que tenés que tener. Vamos a cambiar un poco las cosas, Tomás, de una vez por todas. Tenés que dejar de ver a esa chica. O eso no lo entendés. Basta. Me cansé. No te voy a decir más nada. Sos grande. Hacé lo que te parezca. Conmigo no contés para que te diga nada. Pa. ¿Qué pasó? ¿Parece amigo? El obispo te acaba de... De retar un poquitito. ¡Pranza! ¿Qué? ¿Qué? Pará, 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 pará. ¿Cómo está? ¿Qué es ahí? No sé, no sé, no sé, no se ve. ¿Qué le pasó, padre? ¡Clara! 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 Esperanza. Por favor, vení. ¡Clara! Esperanza, vení, 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 vení. Por favor, vení, vení. Ay, pero dígame que va a estar bien, por favor. Tranquila, por favor. Es como un castigo, en definitiva. ¿Qué castigo? No pienses esas cosas. Sí, es un castigo porque estoy enamorada de vos. Y siento que todos sufren. Exagerás. Que estoy exagerando. Pero vos sabés la culpa que sentís. Cuando te acercás a mí, cuando me hablás. Clara también la pasa mal porque me ves sufrir. Al final todo la pasa mal. Esperanza, yo... No es momento de hablar de esto. Para mí todo tiene que ver con todo. Hola. Hola. ¿Qué haces acá hasta ahora? ¿Qué pasó? No, este... No podía dormir. No... No paraba de pensar en vos. Sí, me pasa lo mismo. No paro de pensar en vos. No. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará, pará. Es una locura, es una locura esto. Es una locura. Pero pará. Nos pueden ver, por favor, te pido. Aparte, no te mereces esto, Esperanza. No está bien lo que estamos haciendo. ¿Qué? No me merezco. Yo quiero estar con vos. Yo también quiero estar con vos. Pero así no. Vos sos especial para mí, ¿entendés? No puede ser así. Vamos, que te llevo. Te llevo. No, no, no. Está bien, no, no. Dejá, dejá. Te llevo a tu casa. No, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Chau. Anda, anda, métete. Chau, chau. Perdóname que vine. Anda. Chau. Hola. Hola. Vine a buscar estos libros. Ya me iba. ¿Cómo? ¿Cómo es, Tomás? Cada vez que nos crucemos te vas a escapar. Quedate tranquilo. No voy a ir a tu casa de nuevo. No lo voy a hacer más. Pero no digas eso. No es así. No me estoy escapando. ¿Y que te arrepentiste? No, no me arrepentí de nada, Esperanza. ¿Crees que te cuente lo que siento? Sí, me encantaría. Siento que no te puedo arrancar de mi cuerpo y de mi alma. Esperanza, te deseo más que nada en mi vida. Ay, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Qué? ¿Qué? No sé lo que quiero. Quiero tenerte para mí una noche entera. Solo para mí, te juro. Escapé, Manu. Por favor. No tiene sentido escapar. No me quiero separar de vos. Nunca más. ¿Escuchás? Para no, Manu. Me voy. Me voy. Chau. 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 Chau.